Rayos. ¿Qué? Nada, es que... Nunca vi nada como esto, nada más. ¿Por el bosque? Sí, nunca caminé por el bosque. Es genial. ¿Por qué no me llevas con Malina? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. Créeme. 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 ¡Wow! ¡Mira! Luciérnagas. Digo, luciérnagas de verdad. Sí, las veo. Lo siento. Yo... me perdí por un momento. No, 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 no. Aquí vamos. ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Eh? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echarle vista. Bien, vamos. Aquí abajo. Mira dónde pisas. Es peligroso. Oh, mierda. Retrocede. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! Por aquí. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. ¿Suena que sé cómo silbar? ¡Gracias! 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 ¡Jurito! ¡Oh, mierda! Está trabada del otro lado. Impúlsame hacia arriba. No, no es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podríamos abrirla? De acuerdo. Dame tu pie. Solo ábrela. Nada más. Seguro. Con cuidado. Bien. Veamos. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Marlene dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría dónde llevarte. Está bien. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. Evacuación obligatoria. ¿Evacuar hacia dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena. ¿Ves? Algunos lugares tuvieron aviso antes de que apareciera la infección. Pero la mayoría no. Rayos, debe ser difícil. Simplemente abandonar todas tus cosas así. Eso no es lo difícil. Hasta donde yo sé, solo él. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Dios! ¡Guau! ¡Nelly! ¿Qué demonios fue eso? Eso sería una de las trampas de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente. Cielos, ¿sí les suena con el arco? Creo que sí. Ven aquí. Podemos usar esto para pasar. Mira eso. Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados. Cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. ¡Ah! ¡Oh, mierda! Ahora escucha. Ahora, Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. Bill es un buen tipo, pero necesita tiempo para acostumbrarse a los demás. Eso es todo. Mierda, mira esto. Atrás, retrocede. Muy bien. Mierda. Esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. Dios. Bien, cuidado al pizarro. Vamos. Vamos. Mantente cerca. Miley, vamos. Solo... ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. Corta la soga y caeré. En eso. Joan. Joan. Solo encárgate de la soga. ¡Eli! ¿Cómo vas? Lo hago lo más rápido que puedo. ¡Eli! ¡Ah! 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 ¡Jelly! Necesito más tiempo. ¡Ah! 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 Cuando quieras, Eli. Resiste. ¡Ah! 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 Bien. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No se corto! ¡Apúrate! ¡Eli se están acercando! ¡Maldita sea! ¡Eli se están acercando! ¡No! ¡Cuidado! ¡Levanta el trasero y ponte de pie! Bien. Por aquí, y avance. ¡Diablo! ¡Oh, maldita sea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos... nos abriremos camino. ¡Vamos, aquí! ¡Corre, Bill! ¡No estoy yendo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Síganme! ¡Oh, mierda! ¡Maldita sea! ¡Oh, mierda! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camión! ¡Está bien! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias por el heroísmo y lo demás! ¡Ey! ¡Ey! ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¿Está bien? ¡No me provoques! Solo... Tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa. Activas todas mis trampas. Y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante. Lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¿Me expulsaste? Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Vi. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. ¡Basta! Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, le sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podemos usar. Muy bien. Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí. Bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Hey! ¡Bobby Fisher! ¡No toques nada de ese tablero! ¿Bobby qué? Solo olvídalo. Bien, Eli, vamos. ¡No dejes la puerta abierta! Entendido. Tenemos que cruzar al otro edificio. ¡Arriba! ¡Vamos! Solo no se separen. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. Revisaré por aquí arriba. No hay nada así que necesites. Adelante, toma lo que quieras. Gracias. ¿En qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Ted? Es un trabajo. Una simple entrega. ¿Qué debes entregar? Esa mocosa. Ja, ja. Vete a la mierda. Ja, 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 ja. ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y? ¿A dónde vamos, Bill? ¿Y otro refugio? Es más un depósito de armas. Espera. Creí que íbamos a reparar un auto. ¿Y vamos? Cruzalo al prepararlo. Bill, solo... Es como ya dije. Lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad. Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. ¡Shh! Hay uno adentro. No. Hace tiempo que intenté encargarme de esto. Tranquilos. No pasa nada. Entonces, ¿no respondiste mi pregunta sobre Ted? O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Sí, claro. Ocupada. Me parece... ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Bien. Aquí vamos. Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? ¡Oh, por Dios! ¡Qué genialidad! Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien. No seas un indés. Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas. ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores. Los que fabrican baterías para autos son los militares. ¡Maldita sea! ¡Infectados! ¡Prepárense! 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 ¡No es nuestro nez! Bueno, ahora está hablando solo. Bill. Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles. Las que me asustan son las personas normales. Tú deberías entender eso mejor que nadie. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia. ¿Y hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano. Bien, aquí abajo. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joe, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez... una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no... No es así. Es... Mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Maldición. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote la cara. Podemos seguir con esto. Ten. Sigamos con esto. Bien. Antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Esto es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Niña, te juro por Dios, ¿se agarraste algo? Rayos. Tiene un maldito palo metido en el trasero. Joel, tú la estás vigilando, ¿verdad? Como un halcón. Lindo lugar tienes aquí. Lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. bien, hora de juntar sus cosas. Delivamos. Miren, ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. Vamos, no tienes que mirar eso. Di cosas peores. Muy bien. Pasando este puertón es territorio desconocido para mí. Yo me encargo. ¿Escuchan eso? Silencio. 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 ¡Gracias! 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 Creo que es ahí. Buen trabajo. Aún no estamos a salvo. Un momento. Tengo una llave para la puerta. Yo quiero ir con calma. Con calma. A la izquierda. No exagerabas acerca de este lugar, ¿no? No exagerabas acerca de este lugar. No. No. ¡Vamos! 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 Si me dieran un arma, podría ayudarlos a matar a estos malditos. ¡Cállate! Solo cállate. ¿Y qué hay con esto? Por aquí. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión. Ten mucho cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado un arma. Sí, Bill. ¿Y más de esos chasqueadores en la casa? ¡Oh, mierda! No nos vieron. Manténganse abajo. Con cuidado. ¡ No nos vieron contra los v playgroundes en el comercio! ¡Books, ropa! ¡Yo voy a dejar de acá! ¡Ah! ¿Está muy lejos, Bill? Estamos acercándonos. Tenemos que ser rápidos. Ir, tomar la batería y largarnos. No quiero quedar atrapado. Está bien, entendido. Espejado. ¡Vamos, vamos! ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí. La escuela está del otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Bill. ¿Qué te dije? Allí está el camión. Justo afuera de la escuela. Vamos. Hay un grupo de ellos allí arriba. No hay que hacer ruido. No hay que hacer ruido. No hay que hacer ruido. ¡Aaah! ¡Bien! ¡Eli, corre! ¡Corre! ¡Vienen de todos lados! ¡Dios! Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Deben estar escondidos en otra parte. Bueno, no pongamos a prueba la suerte. ¿Cómo entramos? Dejaron una escalera en el autobús. Ayúdame a subir y te la arrojaré. No te mates allí arriba. Gracias, Bill. Estamos bien. Solo debemos llegar al capó del camión. ¡Qué mierda! ¿Escuchas eso? Ahí vienen. ¡Muévete, niña! Bien. Entramos rápido. Tomamos la batería y nos largamos del maldito lugar. ¡Oh, mierda! ¡Se montaron contra el vallado! ¡No va a resistir! ¡Vamos, vamos, ustedes, vamos! ¡Mierda! Bien, vamos. ¡Mierda! ¡No va a resistir! Bill, apresúrate. Sujeta esto. ¡Dime que ya terminaste! Está vacío. ¿Qué? ¡Vacío, maldición! Muchachos. ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, ¿dónde? ¡Dónde sea, menos aquí! ¡Muévete, vamos! ¡Se abrió un camino! ¡Muévete! Vamos a ir. Ortalillas por atrás. Ustedes dos, síganme Los sacaré de aquí Adelante 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 Por el pasillo. Apuesto a que podemos pasar por esas alas. Hay un camino por donde ir. Debemos atravesar a esos tipos. Muy aterradora. ¡Suscríbete al canal! No pueden acercarse mucho más. Parece que hay un camino por este pasillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame a abrir esto! Bien, ¿listo? Una vez más. ¡Mierda! Hay más en camino. Bloquea las puertas. Esto no los detendrá por mucho tiempo. Eso no suena bien. ¡Si. ¡Qu bandias. ¡Gracias! ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Allí! ¡Oh, cielos! ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace mucho. Los llamamos gordinflones. ¿Gordinflón? De acuerdo, entiendo. Odio interrumpir la lección de biología, pero ¿podemos irnos de aquí, por favor? Vayamos a la cima de esas gradas. Impúntame, Joe. Vamos, gente. Bien. Aquí vamos. Bien, vamos, vamos. ¡Jol, detrás de ti! ¡Hijo de perra! ¡Entendido! Solo queda el último. Acábalo de una vez. ¡Odio estas malditas cosas! Bien, los tienes. Vamos, sube. Súbeme. ¡Listo! ¡Por aquí! ¡Jol! Hay otra escalera por aquí. ¡Avanza! Estoy detrás de ti. ¡Rápido! ¡Rápido! Entra en la casa ahora. Bueno, eso salió bien. Bien. Eh, iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. ¡No metas a Tess en esto! ¡Se puede meter con...! ¡Esto no tiene nada que ver con...! ¡Oh, Dios! ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Lo mordieron. Aquí. Y... Asumo... ...que no quería convertirse, así que... Sí, supongo que no. Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. La batería está agotada, pero... ...las celdas están activas. ¿Significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. Hacemoslo. Hacemoslo. Bien. Pon primera. Ya lo hice. Mantén el pie en el embrague. Y cuando comencemos a avanzar... ¿Cómo soltar el embrague? ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa. Solo hazlo bien. Bien, Eli. Prepárate. Ahora. Ahora, dale. Dale. Por allí. Cuidado. Mierda. ¡No me he infectado! ¡No me he infectado! ¡No me he infectado! Estamos bien. De vuelta el camión. Tenemos que ir más rápido. Mira, si llegamos a la colina, la llevamos justo hasta el borde. ¡Hey! ¡Por esa casa! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! No hay tiempo. Empujar de nuevo. ¿Tú realmente estás arruinando mi día? ¿Lo sabes John? ¿Va? ¡Del otro lado! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! 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 ¡No! ¡A la derecha! ¡No! Llevémosla a la montaña. Bien, Eli, prepárate Bien, Eli, enciéndelo ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí, José y los insultados también lo oyen Entremos al camión ¡A toda velocidad! ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos Tienes que admitirlo Se las arregló sola ahí Ustedes no lo lograrán Ten ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill, respecto a tu amigo allí Eso es algo difícil Y yo... ¿A mano? Estamos a mano Entonces lárguense de mi ciudad Tiene que ver con la cantidad de autos que aceptó Tiene que ver con la cantidad de autos que no tienen gasolina Eso es algo difícil de recordar No lo sé Tiene que ver con la cantidad de autos que necesitó Es un poco más No lo sé Gracias por ver el video.